Entregan constancia de mayoría de votos por parte del Instituto Electoral Veracruzano a Víctor Salomón Carmona, candidato de la coalición Veracruz para adelante por la presidencia de Chinameca Veracruz, proclamado ahora como virtual ganador de esta contienda electoral. Acompañado de su familia, equipo de trabajo y militantes priistas, el ahora candidato electo agradeció a todos los chinamecanos que lo apoyaron y que caminaron junto a él para realizar este proyecto, por lo que se comprometió a cambiar el rumbo de su municipio en estos cuatro años de gobierno, teniendo las puertas abiertas para quienes desean trabajar y seguirse sumando a la transformación de la localidad.